con dolor torácico de origen respiratorio en donde mencionamos que había dolor torácico cuando aparecía en estructuras extratorácicas o en estructuras intratorácicas bueno aquí estamos ya lo habíamos mencionado, las características los síntomas asociados y vamos a hacer mucho énfasis en el dolor torácico de origen cardíaco que es lo que más nos interesa y que a los otros dolores ya hemos hecho referencia en otra charla entonces comencemos con la anquina de pecho volviendo a retomar lo dicho es un dolor transitorio debido a un desequilibrio igual entre la demanda de oxígeno y el aporte de las arterias coronarias es tipo presivo, constrictivo, punzante, es retroexternal o precordial está rodeado a cara anterior de cuello, mandíbula, hombro, cara interna del miembro superior izquierdo recuerde que cuando irradia al miembro superior derecho es la famosa irradiación del Lindman que describen algunos textos dura pocos minutos cuando es de anquina de pecho estable muy pocos minutos inestable más de 20 minutos cerrada con el esfuerzo, las emociones, las bebidas frías el cigarrillo es atenuado con el reposo y la nitroglicerina y los síntomas asociados son la dignidad, la diaforesis y la palidez importante mencionar aquí que ustedes van a encontrar en el texto, en varios textos como anquina de pecho de reposo anquina de pecho de esfuerzo de pequeño esfuerzo anquina de pecho la anquina de prismetal el síndrome intermedio la anquina progresiva todas esas definiciones hacen énfasis anquina inestable todo se agrupa dentro del término anquina inestable y la anquina estable definitivamente es la anquina de gran esfuerzo que no ha cambiado en los últimos dos meses es su evolución, esa es la característica para que lo tengan en cuenta dividimos en anquina estable y en quina inestable infarto de miocardio y muerte súbita en eso se divide la enfermedad coronal ¿qué pasa con el infarto de miocardio? se los mencioné se los he mencionado en varias oportunidades es un dolor más intenso pero se los decía de pronto lo típico, lo típico es que el dolor sea muy intenso es que el dolor sea opresivo, asfixiante, aplastante es que sea retroexternal es que se radia lo mismo que la anquina de inestable o estable es que se agrave con el esfuerzo es que no cede al reposo de los nitritos y los síntomas son más severos de disautonomía pero, como les he dicho el infarto puede ir desde indoloro hasta en el cuarto, por la cuarta parte de los pacientes hasta la muerte súbita pasando por este cuadro que les describimos que es el típico pero no todos los pacientes tienen ese cuadro puede ser indoloro o puede ser muy doloroso o el paciente se puede presentar incluso no con dolor sino con disnea o puede inaugurarse con una arritmia cardíaca o puede inaugurarse con una falla cardíaca fíjense que no, no no siempre podemos hablar de infarto de miocardio igual a dolor severo porque puede ser un dolor incluso leve de poca duración puede ser un dolor no irradiado puede ser un dolor en epigastrio el infarto de cara diafragmática entonces esto no es absoluto y lo deben tener en cuenta y la única manera de diferenciar una angina inestable y un infarto de miocardio son las enzimas porque la angina inestable clínicamente se comporta como un infarto de miocardio lo deben tener eso sí hay un hallazgo en el electrocardiograma que es de valor pronóstico importante que es la elevación del segmento ST que tiene un valor predictivo positivo para infarto de miocardio y no para angina inestable a pesar de que encontramos pacientes con angina inestable que elevan transitoriamente el segmento ST pero tienen enzimas negativas y entonces se quedan en la categoría de anginas inestables y el dolor de la pericarditis que ya lo habíamos descrito es un dolor del pericardio sobre todo en la parte de la porción inferior que está inervado por el frénico es un dolor muy parecido al pleurítico tipo punzante más que opresivo yo diría que es punzante que puede irradiarse a epigastro que puede irradiarse a dorso que puede tener la misma irradiación que se atenúa en posición lleno pectoral o de plegaria mahometana y que usted a la escultación puede oír frote pericárdico que los ruidos pueden estar velados que si hay un derrame pericárdico hay la famosa triada de Beck que hay inurritación yugular ruidos cardíacos velados alejados y ausencia de pulso hipotensión y la hipotensión esa es una triada característica de la pericarditis muy bien pasamos al otro síntoma que lo describimos que es la disnea que como les decíamos en el tema de anamnesis respiratoria es una sensación anormal para respirar sensación de sed de aire objetiva y subjetiva produce gran limitación funcional y aparece entonces la primera parte que es la fisiopatología y la fisiopatología sobre todo en el cardíaco es el bajo gasto cardíaco la congestión pulmonar por la hipertensión venocapilar por la falla ventricular sobre todo izquierda y el mchum que puede aparecer sobre todo cuando hay una cardiopatía congénita el término ortomnea recuerde que hace alusión a la aparición de la disnea cuando el paciente yace en posición de decúbito se acuesta y el paciente duerme siente la necesidad de sentarse y de dormir con almohadas esto nos habla de que hay una posible falla del ventrículo izquierdo con congestión pasiva del lecho venocapilar pulmonar y el otro término es que acompaña la ortomnea que sería la disnea paroxística nocturna que es frecuente en el paciente con falla ventricular izquierda ¿no es cierto? que aparece súbitamente en la noche en posición de decúbito que el paciente se congestiona que aparecen estertores que puede aparecer tos con espectoración ¿sí? y se diferencia del asma que también puede aparecer con muchas de las características que aparece más en personas de avanzada que tienen cardiopatía previa que hay cardiomegalia que hay galope ventricular y que realmente han tenido cardiopatía hipertensiva valvular o coronaria esa es la la típica disnea del paciente cardíaco la otra que podríamos decir son los tipos de disnea que es la disnea en la clasificación de Nueva York que va desde 1, 2, 3 o 4 donde 1 es la disnea de gran esfuerzo que aparece por ejemplo en el hipertenso que hace cardiopatía con hipertrofia concéntrica y que empieza a tener un primer estadio de falla después en avanzando disnea de medianos esfuerzos grado 2 de pequeños esfuerzos como vestirse lavarse los dientes grado 3 y de reposo es el grado 4 y de esa misma uno puede hablar de los grados de falla cardíaca de la clasificación de los estadios de falla cardíaca las palpitaciones es otro síntoma muy frecuente lo padecen casi todas las personas es una percepción incómoda frecuente de los latidos cardíacos en donde generalmente responde a una alteración en la frecuencia cardíaca y son descritas por el paciente como una parada como latidos más fuertes como hueco como algo se me para como un temblor un tremor precordial el corazón deja latir o el corazón brinca en el pecho las palpitaciones pueden ser de origen no cardíaco como aparece en los estados de ansiedad en el ejercicio en la fiebre en la hipoglicemia en los estados de distensión abdominal de hiperventilación consumo de sustancias que aceleran el corazón cafeína alcohol tabaco broncodilatadores píldoras para reducir de peso la sibutramina ojo a la combinación café coca cola si sobre todo de los estudiantes para tratar de poder aguantar esas largas jornadas de estudio que hacen palpitaciones y puedan hacer crisis severas el consumo de cocaína ojo con eso el consumo de anfetaminas para mantenerse despierto grave puede generar crisis hipertensivas taquicardia supraventriculares o ventriculares las palpitaciones de origen cardíaco ocurren en cualquier tipo de taquicardia llámese taquicardia sinosal taquicardia supraventricular taquicardia ventricular estrasístoles ventriculares con pausa compensadora el inicio suto de un bloqueo o a b puede desencadenar una palpitación los estados hiperquinéticos el aumento del gasto cardíaco en pacientes que tienden que tienen por ejemplo anemia también o los pacientes que tienden como a compensar una noxa de una miocardiopatía la hipertrofia ventricular en principio puede acompañarse de este tipo de manifestaciones y lo otro la clasificación de las palpitaciones que pueden ser de esfuerzo que alteran el río cardíaco y emocionales el otro síntoma que aparece con relativa frecuencia que acompaña o no a la disnea en la cardiopatía congénita no necesariamente que es la cianosis que la definimos como una coloración azulada de piel y mucosas debido a un aumento de la cantidad de mioglobina reducida mayor de 5 gramos por 100 ¿si? entonces ese paciente o sea dice que más del 33% de la hemoglobina total que son 5 gramos por 100 mililitros ya puede tener el paciente cianosis y la cianosis se puede puede definirse por su localización en donde podemos decir que puede ser una cianosis digamos localizada en labios o en extremidades dependiendo de la localización puede ser generalizada puede ser segmentaria nos habla del tipo de alteración una cianosis generalizada cuando todo está comprometido localizada cuando se restringe por ejemplo la cara la cianosis de los abotagados epocosos los famosos negros cardíacos de ayerza el epoc tipo bronquítico crónico que hace cor pulmonar en intensidad obviamente la coloración azulada también da intensidad que puede ser leve moderada severa la cianosis central que compromete labios pavillosos いました ő